... Habíamos estado gestionando en el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia recursos para poder contratar a una máquina para hacer la limpieza de los canales secundarios. Bueno, son todos los canales secundarios, digamos, del Candelaria, que, bueno, obviamente permite un mejor escurrimiento de las aguas y prevenir para si en el verano se dan las lluvias más abundantes. Entonces, bueno, después de la tramitación que hemos hecho durante el año, se concretó, la provincia contrató a la máquina que hoy está trabajando, bueno, que ya viene trabajando desde la semana pasada, ya hizo un sector bulevar España, un sector bulevar Villada, y ahora va a proseguir por acá, bueno, por bulevar Ovidio Lago en este tramo, bulevar América, y después va a seguir por bulevar Argentino, digamos, todo lo que es el trayecto frente al polideportivo del Club Alumni, y también con una limpieza parcial del canal Candelaria, sobre todo, digamos, la parte superior, donde está la caña, la parte más, bueno, que es muy difícil hacer la limpieza de otra manera. Es un trabajo que complementa la limpieza del Candelaria que tuvo hace dos años, esta es la limpieza de los canales secundarios, que evacúa todo el agua de la zona rural de Casilda. Nosotros aquí nos encontramos en Ovidio Lago, casi América, que es parte de un canal interceptor, este canal protege al casco urbano, y es necesario tenerlo limpio. La máquina va a doblar por América, y ya la parte de bulevar España, ya está completa y está limpia, y hoy se van a encontrar algunos vecinos, sobre todo los que manejan equipos rurales, donde bulevar España, desde Ruta 26 hasta Villada, está cortado el tránsito por la limpieza que se hizo. Esto también lo recalco. Y los vecinos de barrio San Carlos y barrio UOM, un poco contentos porque tenemos un reclamo permanente, que era la limpieza de la cuneta del Villada. El Villada fue uno de los primeros que se trabajó la semana pasada, y ya está todo limpio, es decir, la tranquilidad de los vecinos de que el agua va a estar menos tiempo sobre la calle Villada. En esta zona también nos encontramos con los contratistas, que citó Tierra de Sueños para avanzar, donde se están haciendo dos obras importantes. La que se ve a la vista es el acueducto, que va a llevar el agua desde el tanque que tenemos en Oviedo, el agua de América, hasta Tierra de Sueños, con una excavación casi en el mismo trazo donde está trabajando esta máquina, y ya cerca de la planta de cloacas están haciendo excavaciones para las cloacas del barrio Tierra de Sueños también. Así que, bueno, satisfechos de poder estar... La verdad que los trabajos vienen avanzando muy rápido. Entendemos que en dos semanas, 20 días, quizá podamos, si acompaña el tiempo, se puedan concluir. Nosotros, antes de fin de año, la limpieza de los canales va a quedar completo. Después de acá vamos a seguir en Boulevard Argentino, delante del Polideportivo y hasta el Canal Candelaria. Y toda la parte del Canal Candelaria que tiene cañas, también esta máquina va a sacar todo. Vamos a tratar de eliminarla, a ver si de una vez este problema que es la caña lo podemos combatir. Y esa tierra se va a cargar directamente en camión para que no vuelva a crecer en el lugar.